...alístate en la Guardia Nacional, brazo armado del pueblo, donde recibes escuela, hospital, comida... La represión que se dice, es la defensa que hace el ejército de su soberanía, de sus instituciones, pero no tiene las características, como te pudiera decir, es decir, lanzar bombas, atacar un cuartel pequeño, todo eso sucedió en toda la república. Señor presidente, algunos miembros de la oposición le han pedido que limita. Sí. ¿Podría decirnos cuál es su reacción a semejante petición? Ninguna. ¿Podría ser un poco más explícito? Sí, diré que no. La terquedad de mi primo de no llegar a una solución y del gobierno de Carter de no encontrar un acomodo, ¿verdad?, fue el que llevó al caos, creo yo. León inició la insurrección el 4 de junio. Ahí te va tu caramelo. Y ya para el 20 de junio nosotros habíamos logrado tomar el comando y el 7 de julio estábamos tomando el fortín, es decir, León se liberó muy rápidamente la ciudad. La Dirección Nacional Conjunta en su última comunicación nos transmitía una serie de consideraciones y estimaba que era conveniente pasar de inmediato a evaluar los acontecimientos para estudiar y determinar cuándo va a estallar la huelga general, entendiendo esta como el tributo de la insurrección en todos los frentes de lucha. La insurrección aquí no fue espontánea, de repente la gente se alzó y ¡pum! Somoza se cayó. Bueno, una cosa completamente dirigida, una estrategia además mayor, donde el Frente Sur jugaba un papel importante de fijar fuerzas, las fuerzas más importantes de la dictadura militar, pues ¿no? Nosotros planificamos en Managua, ¿verdad? ¿Dónde iba a ser la parte de Managua que nos íbamos a tomar? ¿Verdad? ¿Por qué razones? ¿Dónde pasaban los cauces? Para evitar el paso de tanquetas por ahí, por los cauces que nos protegían, pues como barricadas naturales, pues obstáculos naturales. Yo en los personales. Se iba a mandar a una oficina a la dirección de seguridad, que se llevó, ¿verdad? De medios, a la dirección de medios, sí. Y entonces ahí parecía que lo leían completito hasta los anuncios, en detalle, todo, todo, todo. Y luego este periódico regresaba tachado, lo que no podía salir, y con unas hojas en donde escribían los títulos que no podían salir o las informaciones que no podían. Toda revolución conlleva la posibilidad de una contrarrevolución, especialmente si la revolución es violenta, es represiva, quita libertades en vez de darlas. Y eso fue lo que hicieron los sandinistas, pues. Desperdiciaron la gran oportunidad de tener a un pueblo apoyándolos. Tomás Borges dijo, recién triunfó el Frente Sandinista, de que aquí tenía que haber contrarrevolución, ¿verdad? Y el mensaje lo entendieron los mismos guerrilleros sandinistas. Pedro Joaquín González fue el primer guerrillero sandinista que se volcó en contra. El régimen sandinista había sido un guerrillero con una trayectoria de 20 años durante el sandinismo, compañero de Germán Pomares, y él fue el primer guerrillero antisandinista que se concentró en la zona de la Segovia, en Quilalí. Yo soy el responsable de que la CIA se haya metido en Honduras. Digamos, no porque quise, sino que porque los gringos lo hicieron. Porque yo me fui de aquí con el 380, con el general Mejía, que lo teníamos, estaba en Brasil, y con el que había sido segundo comandante de la EBI y varios oficiales, yo me fui para Andrés Stroessner. Y ahí es donde Stroessner nos dio consejo y nos mandó para Argentina. Ahí es donde Argentina comienza y quedamos en un arreglo, tratamos que el 380 va a ser el comandante. Una ayuda que yo recuerdo, y por dar un ejemplo, una ayuda, supongamos un ejemplo, de 100 millones de dólares, lo que llegaba a la guerra eran tal vez 15, 20 millones de dólares. El resto se iba en asesores, en compañías de fantasmas, etc. De las mismas organizaciones que daban la ayuda. Para los Estados Unidos, Centroamérica era un lugar donde tenían que afianzar en su traspatio su control. Los comandantes, por su parte, creyeron que tenían una misión, que no se trataba simplemente de llevar a cabo una reorganización radical social de Nicaragua y de su economía, sino, y en esto quizás se exageró, trascender esa misión hacia El Salvador. Tengo que derrotar militarmente al sandinismo, eso siempre estuvimos claros desde el inicio, de que no estábamos luchando nosotros por el poder, que estábamos luchando para cambiar el sistema en Nicaragua. No, que la contra sola ella pudiera ganar, lo mirábamos muy difícil. La contra de las acciones más relevantes que llegó a hacer fue la toma de las minas y una incursión que hizo a la Trinidad, Cébaco, esos pueblos más cercanos, que fueron repelidos contundentemente. La guerrilla estuvo dentro de Nicaragua. Los campamentos de entrenamiento y de donde salían y donde llegaban al descanso eran en Honduras, pero la lucha se daba aquí adentro de Nicaragua. Fue necesario implementar el servicio militar patriótico. No se le podía hacer frente a un conflicto de tal magnitud con servicio militar voluntario. La presión internacional alrededor de, sobre todo de los países que aún mantenían su ayuda, la línea social demócrata, y comienzan a presionar, ¿por qué se deselecciones? La decisión que finalmente se tomó fue la de seguir en Nicaragua con un sistema presidencialista como es tradicional en toda América, excepto en el Canadá. Es decir, elegir un presidente, un vicepresidente y una asamblea legislativa. Y al final se hagan elecciones. Pero te digo, esas elecciones no hubieran sido completas si se hubiera dejado participar en realidad a la oposición. Pero donde llegaba Arturo Cruz, que iba a ser el candidato, por cierto, manejado por la CIA, como él mismo lo acaba de confesar en sus famosas declaraciones que publicó el nuevo diario. ¿Estás votando mañana? No, no voy a votar mañana. ¿Por qué no vas a votar? No voy a votar porque considero que las elecciones de mañana no son legítimas. Y considero, por lo tanto, mi responsabilidad, como ciudadano, no votar. Nos interesa que vote el pueblo, independientemente del partido, por el que le hagan su voto. Eso es lo que más interesa. De manera que la elección de 84 es una especie de línea divisoria entre lo que pudo ser y lo que al final fue. Porque el Frente Sandinista se empecinó en darle una coloratura que no respondía a la receta mágica, a la receta mágica que se había propuesta en su aula de entrada, que era el pluralismo triple. Pluralismo económico, pluralismo político, pluralismo internacional. Y ahí hubo una actitud cerrada de que aquí se hace lo que yo digo porque yo gané la guerra y lo que se hace con Valle no se deshace con votos. Hubo siete partidos políticos que fueron a las elecciones. Lo que pasa es que, como los aliados principales de los Estados Unidos no fueron a las elecciones, tiende a decirse de que fuimos solos a las elecciones. Pero había ocho partidos participando ahí. Los conservadores tuvieron una proporción muy importante de escaños en la Asamblea Nacional. Y los demócratas cristianos también influyeron, yo diría de manera notable, en la Constitución de 1987. En la Constitución que ellos hicieron en el 87, que se promulgó ya en el 87, se abrió formalmente dentro de la Constitución el pluralismo político en Nicaragua. El desarrollo de ese pluralismo político fue obstaculizado como partidos opositores, obstaculizado por ciertas actitudes que se dieron de represión. Y organizamos el servicio militar patriótico, que es lo que nos dio las fuerzas para pelear. Y las equipamos y recibimos apoyo importante con helicópteros y motorizamos las fuerzas. Y paramos en 30 a la contra, militarmente, sembramos completamente. Y cada vez que se metían, las sacábamos de Tonduras. En ese momento, creo yo que, claro, se llegó a eso con dos condiciones. Entonces, uno, el inicio de un agotamiento por parte de ellos y de nosotros. Y segundo, unas condiciones internacionales de los acuerdos. Bueno, la realidad es que las operaciones militares, ellos nunca nos ocasionaron mucho daño. Las bajas fueron de ellos. Siempre que ellos ejercieron una operación militar, y eso se pudo demostrar en la operación Danto, 88, ¿verdad? Los muertos los pusieron ellos. Si es cierto que nosotros nos mirábamos obligados a replegarnos a zonas seguras, ¿verdad? En muchísimos casos, hasta territorio hondureño, pero era tratando de protegernos físicamente la vida de nuestros soldados. No significaba para nada una derrota militar. Hubo etapas en los años 87, 88. Teníamos un convencimiento de que eran capaces, ya por el nivel de involucramiento que había, por el nivel de obcecación que tenía Reagan, ¿verdad? De que intentaran una operación militar contra nosotros, pues, ¿no? Y sí nos preparamos. Sabíamos que la 82 División Aerotransportada iba a desembarcar en el triángulo entre el Tipitapa, Managua y Masaya, en ese triángulo que es un llano, para tomar el aeropuerto. No quiero ni pensarlo eso, pues, porque hubiera sido terrible. Terrible. Nosotros teníamos algunos planes de expandir la guerra por Centroamérica. No nos iban a detener la frontera. Teníamos previsto unidades que salían para Costa Rica, pues, y unidades que salían para Honduras. Y al Salvador a pegarse con los guerrilleros salvadoreños, pues, o sea, era un plan... No era una... La estrategia nuestra de defensa era una estrategia bastante irregular de defensa. No regular de defensa. Es decir, que agarren, que tomen, pero no van a gobernar aquí, pues, ¿no? A ambas partes son obligadas, por las circunstancias, a buscar una solución pacífica. Ambas han sido abandonadas. Las dos potencias se han entendido. Quedemos claros de eso. A nosotros, yo doy testimonio que en una reunión del más alto nivel con los, digamos, de las partes norteamericanas que participaban, cuando yo pregunté cuál era el paso siguiente, con toda tranquilidad y frialdad escuché, están abandonados a su propia suerte. Y eso es posiblemente lo que ocurrió al otro lado. Si no, tal vez eso se hubiera prolongado más. Yo creo que nosotros, cuando nos encontramos una circunstancia que la única forma de resolver los problemas era entre nosotros mismos, tuvimos la decisión, todos, de comenzar el proceso de paz. Y ahí, cuando yo tuve la oportunidad de estar frente a frente del general Humberto Ortega, del general Joaquín Cuadra, de muchos otros que participaban del lado sandinista, me di cuenta, en la lectura en los ojos, y la realidad que si nosotros no hubiéramos sentado a hablar antes, hubiéramos evitado enormes y terribles consecuencias para nuestro pueblo. Las tropas nunca estuvimos de acuerdo con la firma de Zapuá, porque Zapuá fue una negociación que la hicieron los políticos nuestros, no participó ahí el alto mando militar. En el contexto del plan de paz centroamericano, nosotros comenzamos a vislumbrar definitivamente de que al final de la guerra era en una mesa de negociación, y no pisando el cadáver de tu adversario o de tu enemigo.